Una plaza que cautiva, que gusta, pero principalmente por la cercanía, por la infraestructura que también tiene y por lo que le ofrece más que nada a todo aquel que quiera estar unos días de vacaciones cerca y lejos de Rosario, ¿no? Eventos, muchas posibilidades gastronómicas, muchas opciones diferentes y también infraestructura, ¿no? Mira, las propiedades, a ver, desde dos dormitorios con pileta, jardinero, piletero, puede rondar a partir de mil dólares el mes de estadía. Hay segmentos muy diferentes en FUNE, tenés el country adentro de un barrio cerrado donde tenés unos precios diferentes, unos valores distintos y las casas fuera del country que también sabemos que obviamente van a tener un costo menor. ¿En Roldal también se manejan esos mismos valores? En Roldal también, de la misma manera, tal vez un poco más económico, pero sí, se maneja más o menos muy parecido a lo de FUNE. O sea, que una familia tipo que quiera ir de mil dólares para arriba es lo que más o menos puede encontrar en esas dos localidades. En un mes, y te lo comparo con la costa. En la costa no vas a encontrar nada de mil dólares una semana. Entonces, ahí es donde está el beneficio, cercanía con Rosario y a la vez, bueno, los valores. Ya empezaron a consultar, tenemos más o menos un 70% de ocupación. Lo que te decía con la cercanía de Rosario es por el tema del trabajo remoto, ¿no es cierto? A aquel que trabaja en Rosario y deja a su familia durante el día disfrutando de la pileta, de un lugar verde, de parque y demás, y a la tarde se va a la propiedad.